Tres personas murieron y tres resultaron heridas luego de un aparatoso accidente la madrugada de este jueves 26 de diciembre en la calle Murillo con carrera 32 del barrio Chiquinquirá en la ciudad de Barranquilla. El hecho se presentó cuando un vehículo Renault se volcó al parecer por exceso de velocidad. El vehículo se desplazaba sentido sur-norte, de repente perdió el control del carro y se volcó. Al interior de él venían seis personas que quedaron atrapadas y solo fue posible ayudarles cuando llegaron los bomberos, dijo un testigo del siniestro vial al diario El Heraldo. Dos de los fallecidos fueron identificados como Anthony de Jesús Lara Olave, de 30 años de edad, y Jessica María Mora Quintero, de 26 años. La otra víctima mortal del accidente aún no ha sido identificada, sin embargo, las autoridades indicaron que tiene alrededor de 24 años de edad. Los tres heridos fueron trasladados a distintas clínicas de Barranquilla, donde reciben atención médica.